Bueno, y aquí estamos con nuestro amigo Hermes. Buenos días, Hermes. Estamos transmutando. Vamos a explicarle a nuestras amigas que transmutando es por el lila. Es por el lila el color de la transmutación. Es pasar al más allá, a un plano espiritual. Es un color muy positivo. Es casi como el violeta. Claro, pero al estar combinado con blanco es más positivo. Acá estamos. O sea que tenemos la mejor onda hoy, porque estamos transmutando lila y blanco. Y además te cuento que es el color del último intento, se le llama. ¿Qué es eso? Es para las personas maduras que siguen abiertas al amor. Por eso se dice que es el color que usan mucho. Yo tenía una solterona que era profesora en una escuela hace mucho tiempo. En primavera se venía. Pollera lila, remera lila, labio lila, uña lila. Yo digo, uy, Dios mío, estamos abiertos al amor. Estaba loca por vos, me parece. No, pero dice que los varones, los viejitos, porque es un color para la gente grande el lila, ¿está? ¿Te parece? Incluso los aromas que tenés, el lila, las violetas, la lavanda, son todos colores emparentados con la gente grande. Y todos los cosméticos que se hacen para la mujer grande, se hacen con envoltorios lilas. ¿Sí? Porque llega más a la persona mayor. En el viejito, te digo, en el hombre, en lila, es como que está abierto al amor, pero tiene algo como pecaminoso, como que sigue participando, digamos. Ah, eso te gusta a vos, se parece. Eso es un tema para vos, tema para vos. Bueno, escuchamos la manga. Bueno, vamos, Pichucho, y vamos a trabajar con la manga. Dejemos de decir cansada y vamos a tenerlo a trabajar. Entonces, habíamos hecho la base de tejido de punto, el cuerpo, que se acuerdan, un poco repasando lo que vimos en la clase anterior, la particularidad que tenía era que espalda y delantero se trabajaban en el mismo bloque, en el mismo punto. No hacíamos la bajada de dos centímetros en el hombro, que siempre hacemos para los moldes de tela rígida. Otra particularidad que teníamos, habíamos elevado la axila, el punto de axila dos centímetros, justamente para lograr también una sisa un poco más chica. Y otra particularidad, la tercera particularidad es que no tiene pinzas de entalle. Nosotros en una remera no vamos a poner ni pinza de entalle ni pinza de busto. Entonces, vamos a empezar a trabajar una manga para esa remera. Primero, la manga de tela de punto no tiene delantero ni trasero, se dibuja igual en las dos partes, porque generalmente las telas de puntos vienen, porque se tejen en tubo, entonces viene como un tubo de tela y los laterales se usan para las mangas. Entonces, no puedo diferenciar entre trasero y delantero. Nunca los laterales de un tubo, como está planchado y viene con la marca de la plancha, no se usan para los delanteros ni para los traseros, se usan para las mangas. Si a mí me queda una marca de plancha acá, no pasa nada. Si me queda una marca de plancha, no la voy a poder sacar nunca. Y a veces arruino una prenda, ¿está? Entonces, tomo esta medida de punta a punta. Fíjense, yo tengo 20 centímetros, menos 1, 19. Siempre es menos 1 el ancho de la manga, 19. Y tengo un largo que voy a respetar, que son 59 centímetros el largo de manga. Entonces, tengo acá. Acá, fíjense, ahí trabajo con el papel doblado al medio. 59, a ver dónde me da 55. Acá. La altura de la copa. Acá también hay una variante con respecto a la manga de tela rígida. Es la misma medida. ¿Se acuerdan que para la tela rígida decíamos la espalda, las dos terceras partes? Yo tengo 20, pongámosle 21 centímetros. Un tercio son 7. Dos tercios son 14. Eso sería para tela rígida, las dos terceras partes del arco de la espalda. En el punto hay que restarle 2 centímetros, porque justamente le vamos a sacar todo el embebido. La manga de punto no lleva embebido en la costura. Entonces, en vez de 14 centímetros voy a tomar 12, 2 centímetros menos. Al reducir la altura de la copa, estoy también haciendo una reducción en el recorrido de la manga y por supuesto que desaparece de esa manera el embebido. Uno y medio, uno y medio el copetito siempre y la diagonal hasta esos 12 centímetros. En la tela rígida, esta diagonal la dividíamos en cuatro, en la mitad, en la mitad y en la mitad. Acá la vamos a dividir en tres. O sea, miren, yo mido 21 centímetros, tengo 7, 14, 21. En tres. ¿Cómo se dibuja la manga de punto? Fíjense, pongo la mano acá para que haga como de compás y dibujo así, paso por acá y termino ahí. Miren qué fácil es el recorrido. Acá elevo un centímetro y medio aproximadamente y pasa por este punto. Siempre que termino de dibujar una manga, yo voy a trabajar con el centímetro parado, mirando el recorrido y voy a controlar acá en la sisa que tengan la misma medida, porque no va con embebido. De última, si me quedo un poquito grande, le quito de acá o le agrego de acá de costado. En el largo de manga se toma 59, que es ahí, medio cortona. Y qué medida le vamos a dar acá, 16 centímetros más 4 de holgura, serían 20. La mitad son 10 centímetros. Y ahí tengo una manga de punto, guante, ajustadita. Les aclaro que esta manga, que este cuerpito que hice yo acá, es para un jersey. No es ni una tela ajustada, ni una tela floja. Es una tela al cuerpo, que marca el cuerpo sin ajustar. Lo ideal es para una remera de jersey de algodón. Si voy a usar modal, ese tipo de telas, se trabajan más cortitos. Lo último, para tener otro punto de referencia, la mitad del largo total de manga, si yo lo divido al medio, tengo un largo, que sería este, que es el justo arribita del codo. Es decir, me sirve como referencia para partir de este punto. Bueno, yo puedo dibujar el largo de manga que yo quise, ya tengo un punto de referencia. Terminé, Normita, estoy hecho, mirá, un viejito lolo con este lila. ¡Nada de viejito! ¡Todo bárbaro! Todo es fantástico. No, al tiempo. Te trae paz. Y lo hiciste a la perfección. Muy bien. Viste, charlé y pude hacer la manga tranquilamente. Y no gansada, no digas eso. No hablamos gansadas. No es así. Gracias, nos vemos. Bueno, nos vemos el lunes. Bueno, vamos a seguir con este tema del tejido de punto. Bueno, y ahora nos vamos a un corte y seguimos con Martín Muñoz, que nos va a hacer una lindísima lámpara en resina.